En una noche donde los toros dejaron mucho que desear al no prestarse para las faenas como se esperaba, el centauro Fernández Madera salió como triunfador de la monumental corrida de toros que se realizó en el cozo Rosa Yolanda en Peto al cortar una oreja. El momento más emotivo de la jornada taurina fue la intervención de los forcados de Tesuiclán, Puebla, dirigidos por Juan Pablo Calderón Olivares, quienes en reiteradas ocasiones arrancaron los aplausos y las ovaciones de los amantes del arte de los toros. En el cartel también actuaron el tisimileño Diego López, David César y Cuauhtémoc Ayala. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Mogóngora.